Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Sara? Hoy 4 de mayo, estamos celebrando tus 15 años Están bonitas celebraciones de parte de tus papitos, disfruta la son del Mariachi Juvenil Primera Clase De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca No se lo des a nadie, Cielito Lindo de contrabando Bien bonito para Sara que se escuche Feliz cumpleaños para tú y Sara Estas arenatas con mucho cariño De parte de tus papitos Y esperamos que la disfrutes Al son del mario de su juventud en primera clase ¡Feliz cumpleaños para tú y Sara! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y las dos vidas, como tú Ahí vamos a tocar una canción, que cantemos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirte con amor, que le felicitamos Que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que contar Que de mi parte nada en la vida le faltará Como dicen todos, y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y felicitaciones, que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Cuenta el aplauso para Sara, sí, señora Felicitaciones de Sara, en tu cumpleaños Vamos a iniciar de canciones, para esto pedimos que los papitos Paz de iniciar al ladito de ella, por favor, cada uno Vamos con esto que dice mi niña, bonita Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto Que has de cambiar de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 Cuando la llegué a querer Es mi niña bonita Ay, Sara Bonita 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 Corta el aplauso para esta niña bonita Que se escucha, sí, señor Vamos con esto que no voy a apagar el día de hoy Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y una niña Y en esta niña vivirás deprisa Te estrenarás un momento con esto Y te llevarás siempre sentir un beso Y cuando calles 15 penas encendidas Comprenderás que aún te quieren niña Mis primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que quedan felices 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras sin este cumplir 15 flores nuevas que quedan felices 15 primaveras 15 flores nuevas que quedan felices Por vivir Por vivir Un fuerte aplauso, María Señoritas, con bonitas presiones para ti Vamos con esto, María, que para ti De parte de María Chisala Que esto dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente En mi corazón Se pasa a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La pido cuando pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti Me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte aplauso Para mi Bueno, continuamos de canciones para ti, Sara Pero antes tus papitos tienen preparadas unas palabritas para ti Así que bueno No, pues como les había indicado al principio Muchísimas gracias por estar aquí Espero que las están trazando rico Que lo disfruten Y gracias Y siguen ahí Y bendiciones a mi hija Y bendiciones Y agradecemos a ti ¡Bravo! 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 Bueno, Sarita Quiero que Sepas que te quiero mucho Que te considere una hermana por los años no estaremos cumplidos vivimos queridos y nada, espero que esta etapa en adelante de tu vida sigas mucho adelante y sigas siendo esa mujer tan fuerte, tan valiente y tan hermosa que ha sido siempre ya plantando todas las cosas sabes que te quiero mucho y que aquí tienes una persona con la que puedes contar ante cualquier circunstancia que la pases muy bien este día todos los días con la que puedes contar, te amo mucho ¡Viva! 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 Muchas gracias por tener una hija tan maravillosa, hermosa en mi vida. Yo sé que no he estado al 100% con ella físicamente porque yo estoy en otro lado, estoy fuera de la raíz. Pero ya saben que yo siempre estoy con ella al 100%, al 100%, al 100%, al 100%, ya lo saben. Te la quiero mucho, lo amo y para adelante, ya saben que cuenta con ella al 100%, y la amo. Pero vamos a continuar las canciones bien bonitas para Sara. Espera, espera, para que se me vaya a una persona aquí. ¡Pata de la! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ella quiere hablar, ella quiere hablar de Jena. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido que 15 años no puede ser. ¡Viva! Recordar toda la alegría que me has traído, y mirar en el cielo hermoso que te has convertido. Como si de arriba vendieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marchabas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. Hoy que el nombre que te di en el espíritu Fue la luna llena y de por fin tu me entró Lo que estuve tan feliz moría por sentir Tus temecitas reflejas Pateando en la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta luz y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba y me quedé en la cima El color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogabas en la fe y te dejé llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y en mi espejo te miraba Ya te amaba Y fuerte el aplauso Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Los cumples muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Ellos lo hacen por todo bien Y la espalda Hace 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus huevos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y las palpitas Cuatro palmas El papito El papito para que me le invite a bailar Por favor Celebramos señores con gusto Estudiéndote a ser tan dichoso Cruzando en el cuerpo gustoso Y tranquilo en un fiel corazón Y siempre feliz en el mundo Así que nadie perturbe tu mente Volvemos a la unión en tu frente Con el oro y las perlas del mar El maréchiloco quiere bailar El maréchiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo dejan El maréchiloco quiere tomar El maréchiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Queremos tomar pero no nos invitan ¡Y la vueltita! ¡Chap, chap! ¡Chap, chap! Tú me enteras un poco loco, un poquitimico loco Estoy admirando que quiero siempre cuando Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco ¡Vale! 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 Bueno, hoy nos vamos con el zapateo del María Chihuahua Me acompaño con las palmas Palmas, 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 palmas Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Para que se lo miren ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese aplauso bien bonito que se escuche! ¡Sí, señor! Bueno, ahorita hacemos entrega, Sara, de este bonito recordatorio de parte del mariachi Para ti Con muchísimo cariño, mira Y no nos podemos despedir Sin la última canción ¿Qué canción te gustaría escuchar, Sara? ¿Qué canción quisieras escuchar? Nos habían dicho tu sangre en mi cuerpo Nos habían sugerido tu sangre en mi cuerpo No sé si quieres hacer eso O cambiarla por alguna Para beber, para tomar, para bailar Tenemos la cantina Pero feliz en el camino de la vida ¿Cuál? Tu sangre la pidió él ¿La sangre la pidió? Tu sangre en mi cuerpo Tu sangre en mi cuerpo Esto dices Aquí al ladito Yo supiero Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente La que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Acá estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero yo debí adonarte Yo te espero y te respeto Que el mejor patria yo tengo Y a mi gracias Doy por eso Quisiera seguir tus brazos Porque tú eres mi amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde Vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Como tu Sangre en mi cuerpo Y el aplauso fuerte Que en mi corazón Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde Vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro Soy y te prometo Que en mi corazón Existe Como tu Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe Como tu Sangre en mi cuerpo Y fuerte Y fuerte el aplauso Que se escuche De esta forma Se despede María Chihuahua Y por la clase Muchas gracias Por el bien Hasta una próxima oportunidad Feliz siesta Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil